El conjunto arqueológico de Mérida fue incluido por la UNESCO en la lista del patrimonio mundial en el año 1983. Los vestigios de la ciudad romana llegó a ser capital de Lusitania, comprenden un largo puente sobre el río Guadiana, un anfiteatro, un teatro y un amplio circo y es interesante el sistema de conducción de agua. Constituye un excelente ejemplo de capital provincial romana de tiempos del imperio. Fundada por Augusto el año 25 antes de nuestra era cristiana, sus primeros habitantes fueron nacionales licenciados. Los emperadores españoles Trajano y Adriano la dotaron de magníficos establecimientos públicos. Tras la llegada del cristianismo fue capital de los suegos y floreció con los visiboros. En el año 834 Ante Ramán arrasó sus muros y mandó construir una alcazaba sobre el Guadiana. A partir de entonces la ciudad comenzó su eclipse. De los 29 elementos incluidos en el sitio del patrimonio mundial, dos son museos. La mayoría pertenecen a la época romana, aunque existen algunos vestigios visigodos del alcazaba. El puente sobre el río Guadiana, hoy en uso, mide 793 metros y es uno de los más largos construidos en la época romana. La mayor parte de su estructura sigue en pie. El anfiteatro de forma elíptica podía acoger 15.000 personas y disponía de una fosa luciforme que recibía las máquinas y las jaulas de los armados. El teatro posee la clase de concepción semicircular y está construida oficialmente sobre el zanco de una colina. Fue inaugurado el año 15 a.C. Tiene una capacidad para 5.500 personas. Otros edificios importantes en Mérida son el Perictero, templo de Diana, el arco de Traján, el circo, el sistema de conducir a agua con las presas de Prosentina y Cornalto, la basílica paleocristiana de Casa Herrera, la iglesia de Santa Enalia y la alcazaba Árabe, con sus 25 gestiones y sus muros de 10 metros espesos. ¡Gracias! ¡Gracias!